Muy buenas a todos y bienvenidos. Seguimos conociendo novedades de Android O, la nueva versión del sistema operativo que estará disponible para todo el mundo aproximadamente a finales de este año 2017. Y cuando digo para todo el mundo, pues digo que estará disponible para las operadoras y ya si eso van lanzando las actualizaciones. Ya sabéis de qué va esto. El motivo del vídeo de hoy es que se ha descubierto una modificación que va a cambiar el comportamiento de las aplicaciones que piden permiso para leer los SMS simplemente por un tema de seguridad. Seguro que cuando habéis instalado Telegram, WhatsApp, normalmente son aplicaciones de mensajería instantánea. Os ha pedido permiso para leer los SMS ya que verifica el usuario mediante un SMS enviado a vuestro número de teléfono, lo lee la aplicación y ya te da acceso a tu cuenta. Bueno, pues a partir de Android O habrá una API específica para esto para que las aplicaciones no tengan que pedir permiso para leer los SMS porque no hace falta. Es decir, no es una aplicación como Hangouts que también se encarga de gestionar los SMS, WhatsApp o Telegram o tantas otras. Simplemente leen ese SMS y ya está. Bueno, pues a través de esta API que tendrán que implementar los desarrolladores vamos a tener más seguridad que, visto lo visto los últimos días con el tema del ransomware y lo que ha pasado, no es mala idea. Más en el vertical. Más en el vertical.